Bienvenidos a VEDtv.org. Mi nombre es Pablo Hernández, soy licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1991 y actualmente ejerzo como director veterinario en etologiaveterinaria.com, asistiendo a consultas de comportamiento de especialidad. En esta sesión de hoy veremos el tratamiento de la ansiedad por separación. Vamos a ver diferentes aspectos en una pequeña introducción que creo que son importantes para entender el tratamiento que proponemos después. Las diferentes opciones que existen, divididas en cuatro grupos que creo que son los principales a este respecto, para finalizar simplemente con los errores o los pequeños fallos que podemos ver en algunos casos a la hora de seguir el tratamiento y cuál es el pronóstico en los perros que sufren de este problema.